Sin duda vivimos en un mundo maravilloso que aún guarda muchas sorpresas por revelar, con lugares tan inhóspitamente inaccesibles e inalcanzables, que en toda la historia de la humanidad no hemos tenido tiempo de contaminar y aún permanecen vírgenes, tal como hubieran estado hace milenios, son como una cápsula del tiempo al pasado. En este video veremos 10 lugares sorprendentes donde la naturaleza se ha encargado de mantener ecosistemas aislados, son 10 mundos perdidos. El cráter de Basabi. En un remoto paraje en la selva tropical de Papua Nueva Guinea, se encuentra el cráter del volcán Basabi, poblado por insólitas criaturas entre las que se encuentran ratas gigantes, ranas con colmillos, peces aulladores y canguros que viven en los árboles. Tras un difícil acceso los investigadores lograron entrar al cráter del volcán Basabi, este cráter no se encuentra activo desde hace 200 mil años y desde entonces, había permanecido inexplorado, tan solo las primeras semanas se descubrieron más de 40 especies nuevas. La gruta de Sondong. Unos 40 rascacielos o un Boeing 747 caben dentro de Hang Sondong, la cueva más grande del mundo que se encuentra en Vietnam. Considerada la cueva más grande del mundo, con unos 140 metros de alto y casi 9 kilómetros de largo, la gruta es sencillamente imponente y más cuando puedes ver sus estalactitas de más de 70 metros. Lo peculiar es que no fue descubierta sino hasta el año 1991 por un pastor, pero temeroso del extraño silbido que provenía de sus entrañas, guardó en secreto su localización. La primera expedición para desentrañar su secreto se realizó en el 2009. Melville Range. Es una zona tropical entre las rocas montañosas de Australia y fue encontrada apenas hace pocos años, en 1938 para ser exactos, en 2013 se realizaron las primeras expediciones a este mundo perdido, algunos cineastas y exploradores experimentados se armaron de valor y se adentraron, logrando la increíble hazaña de descubrir tres nuevas especies hasta el momento desconocidas, esto tan solo los primeros días, el gecko de cola de hoja es una de ellas, una criatura bastante interesante que demuestra lo variada que puede ser la evolución cuando se da de forma aislada. Sima Humboldt. La cueva Sima Humboldt es también conocida como Sima Mayor, es el abismo más grande del mundo, este es un misterio de la geología que cuenta con unos ecosistemas muy particulares que no se encuentran en otros lugares. En realidad es una cueva con forma de sumidero bastante abrumadora a primera vista, está ubicado dentro del Parque Nacional Sarisariñama en Venezuela, esta maravilla de la naturaleza fue descubierta en 1961 mientras sobrevolaban la zona, en total la cueva tiene un diámetro de 352 metros y un volumen total de 18 millones de metros cúbicos, gracias a su gran tamaño la selva entró dentro del sumidero, creando un ecosistema independiente, un ecosistema que aún están estudiando, la Sima Humboldt es magnífica por su belleza que permanece virgen. La placa de Schoescheri. Bien se dice que solo se ha descubierto entre el 5 y el 10% de todo lo que se encuentra debajo de los mares. Este lugar es una muestra de cual acertados estamos al hacer esa afirmación. A casi 2.400 metros bajo el Océano Austral Antártico en completa oscuridad, en unos muy cálidos 360 grados Celsius, se encuentran varios respiraderos hidrotermales, estos son la cuna de la vida de muchas especies marinas desde anémonas, estrellas de mar, pulpos y muchas especies más que aún no han sido descubiertas. Entre ellas el cangrejo Yeti que se encuentra en cantidades absurdas para las condiciones que se tienen. Este lugar amplía el concepto de vida y nuestras creencias de donde pueden encontrarse. Para muchos optimistas ayuda a inspirar la idea de que la vida es mucho más común de lo que pensamos. Las tierras altas de Palawan. Palawan da el nombre de la provincia más occidental y de mayor tamaño de Filipinas, agrupa un archipiélago de 1.780 islas, es uno de los ecosistemas mejor preservados y con mayor biodiversidad del planeta, pero la joya de la corona se encuentra en la zona inexplorada de Palawan, donde el 2007 investigadores se adentraron y encontraron una exótica fauna y animales nunca antes vistos, entre ellos una planta gigante carnívora que asegura que dejará muy en claro todo lo que Palawan puede tener. La cueva Mobile. Mobile es una cueva descubierta en Rumanía en 1986, está a pocos kilómetros de la costa del Mar Negro, si los respiraderos hidrotermales hacían replantearnos el concepto de donde sí y donde no puede haber vida, esta cueva es más impactante, todo su ecosistema de agua subterránea es único en el mundo, se caracteriza por niveles elevados de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, pero muy bajos en oxígeno. La vida de la cueva está separada del mundo exterior desde hace 5.5 millones de años y ésta se basa totalmente en quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis, allí habitan arañas, escorpiones de agua, pseudo escorpiones, cien pies, sanguijuelas, todos completamente carentes de pigmentación y de ojos, ya que debido a la oscuridad resultan innecesarios. Tres de las especies encontradas allí no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, todos ellos han permanecido aislados desde tiempos inmemoriales. El Monte Roraima. Es un lugar que guarda muchas curiosidades, es el punto más alto de la cadena de mesetas de Puyes en América del Sur y es la frontera de tres países, Venezuela, La Guayana y Brasil, lo que la hace una de las fronteras más exóticas del planeta. Esta increíble meseta está aislada por acantilados de 400 metros y con una geología similar a la de hace 2.000 millones de años como en la Tierra Primitiva. Es sin duda un lugar increíble a la vista, desde 1596 que se descubrió, ayuda a inspirar a cientos de relatos y leyendas las cuales inspiraron la creación de la novela El Mundo Perdido. El abismo de Challenger. El abismo Challenger en las Islas Marianas es el punto más profundo de la Tierra, con una profundidad de casi 10.900 metros, es un lugar frío y sin luz donde las especies marinas son completamente diferentes a todo lo imaginado, además la presión a esta profundidad es brutal, solo hasta 2012 se pudo explorar el fondo del abismo. Fue el cineasta James Cameron el primer hombre en hacer la inmersión en solitario hasta el fondo del Challenger, pero solo por muy pocas horas y sin conseguir casi nada de información a causa de las condiciones tan hostiles. El lago Vostok. Uno de los últimos misterios del planeta, se encuentra bajo la Antártida y a diferencia de los lugares anteriores de la lista, este aún no ha sido explorado, una mañana de 1993 mientras una plataforma de excavación rusa hacía tareas de investigación, encontró a unos 3 kilómetros de profundidad bajo las capas de hielo árticas. Uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo, es fascinante cuando consideramos que este lago puede albergar a formas de vida que fueron vistas por última vez hace 400 millones de años. Vida que definitivamente debe ser muy rara teniendo en cuenta que el lago Vostok es igual de grande que el lago Ontario, pero con 3 veces más profundidad, además de que es un lugar frío y totalmente carente de luz, sepultado bajo millones de toneladas de hielo aún esperando dar sus primeras sorpresas. Muchas gracias por ver este vídeo, suscríbete. Nos vemos en la próxima.